El Mercado Latino, todo bajo un solo techo. Aquí encontrará todo tipo de ropa moderna para dama y caballero, además de gran variedad de zapatos para toda la familia. Encuentre mueblerías, joyerías, celulares, equipos electrónicos, artículos de cocina y mucho más. Compre de casa o auto a su familia en México con Autofin USA. ¿Tiene preguntas de inmigración? ¡Sepa sus derechos! Consulte a la abogada Esmeralda Alfaro y no olvide visitar la Placita del Pueblo con sus 7 restaurantes y música en vivo todos los viernes, sábados y domingos. Mercado Latino. Mercado Latino.